hola 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 cosita hola hola me enteré que últimamente no te estas concentrando mucho asi que nada te traigo este focus al mía a ver si podemos volver a hacer este en mi focus asi que yo te voy a ir diciendo que mirar y vas a mirar solamente lo que te diga asi que empezamos mira mi dedo mira mi dedo seguilo segui el dedo seguimos solamente este dedo seguí solamente el dedo que flexionó solamente el dedo que flexionó ahora seguí el otro dedo seguí el dedo seguí el dedo ahora seguí mi nariz solamente seguí mi nariz mira mi nariz no importa nada de lo que hagamos simplemente mira mi nariz mira mi nariz mira mi nariz ahora mira el reloj mira el reloj vos simplemente busca el reloj al reloj vos enfocate 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 en buscar el reloj te lo voy a parar difícil pero vos intenta buscar el reloj el reloj acá el reloj acá abajo, para acá acá el reloj, todo esto todo esto, todo esto ahora mira el dedo ahora mira el dedo mira el dedo mira el unicornio mira el unicornio mira el unicornio guía el unicornio siglo por acá siglo por acá seguí mi dedo seguí mi dedo seguí el unicornio solamente seguí el unicornio seguí a mi dedo a mi dedo simplemente busca mi dedo la bolita rosa mira la bolita rosa mírala, mírala, mírala enfócate, enfócate, enfócate simplemente enfócate en la bolita rosa enfócala por acá por acá por acá por acá la bolita rosa la bolita rosa el unicornio mira el unicornio simplemente enfócate en el unicornio en la bolita rosa es la bolita rosa mira la bolita rosa mira la bolita rosa mira la bolita rosa mira la bolita rosa busca el unicornio la bolita rosa la bolita rosa la bolita rosa la bolita rosa mira el unicornio simplemente busca el unicornio no te distraigan por nada al dedo, mírame el dedo mírame, mírame, mírame simplemente mire el unicornio, no voy a dar a nada el unicornio, sí, simplemente el unicornio solamente mira al unicornio mira al reloj mira al reloj, simplemente mira al reloj Reloj, 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 mirame mi dedo El dedo, si, el dedo El dedo Mirame la nariz Simplemente la nariz Debo pasar cosas en frente tu ropa Simplemente concentrarte en la nariz En mi nariz, en mi nariz, en mi nariz No la pierdas Mi nariz, mi nariz mi nariz mira la bolita rosa la bolita rosa mira como se aleja y mira como se acerca y mira como se acerca la bolita rosa la bolita rosa el unicornio el unicornio simplemente mira el unicornio mi dedo otra vez mi dedo mira los dos dedos no los pierdas no los pierdas que forma estoy haciendo bien que forma estoy haciendo bien que forma estoy haciendo ahora ok que forma estoy haciendo ahora así bien mira la mano mira la palma de la mano mira la palma de la mano esta mano la palma Mira la palma La palma La palma No dejes de mirar Mira la bolita rosa Mira la bolita rosa Mira la palma Mira la palma de la mano Mira la palma de la mano Ponga la bolita rosa La bolita rosa La palma de la mano La palma, la palma, la palma La bolita rosa, la bolita rosa, la bolita rosa Ahorita bolitas rosas Mira a la bolita rosa que vos elijas Pero mira, siempre es así No la dejen de mirar No dejen de mirar a la bolita rosa que elijas Busca la bolita rosa No la vayas a confundir Si Lejito bolita rosa y no la pierdas No, 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 la pierdas Lejito una bolita rosa y no la pierdas No la pierdas, de vista No la pierdas No pierdas la bolita rosa, de vista No la pierdas, no la pierdas De vista, de vista, de vista De vista, de vista, de vista Mira acá, mira el unicornio Mira el unicornio, solamente el unicornio Recuerda que estoy vendiendo guías personalizados Nada más 18 Simplemente ASMR Pero pueden elegir la duración del video Que digan sus nombres Que use alguna ropa que haya usado alguna vez Y que les guste Si, todo, todo Pueden elegir todo, todo Así que lo envíen a mi Instagram Y díganme De qué país son Más o menos qué tipo de video quieren Y de qué duración Así ya puedo decirles el precio Pero bueno, mis amores Mis cositas Hasta que la edita de hoy Es muy, muy agotadora Hacerlos focus on me Son videos muy rápidos Y ustedes saben que Hago los videos un poco más calmados No pasa cuando hablo Me exalto Así que nada Eso Me encantan estas bolitas Lo malo es que Como son corazoncitos Son chiquititas Me gustaría poder comprar Unas más grandes Así que para eso Necesito que me compren Militos personalizados Porque quiero comprar Muchas cositas para el canal Quiero comprarle un tripi Al micrófono Y salen 200 mil pesos 200 mil Y los videos de semana Los ven no muy baratos Así que voy a tardar bastante Recuerden que la caquita La descripción Dele a todas mis redes sociales Y tienen mi tiktok Esta es mi report Si me quieren ir a seguir por ahí Que el otro día hizo un vivo Y hoy seguro voy a hacer uno Así que nada Puedes irme por ahí Así que bueno Bye bye Besitos